¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su canal Herederos del Padre a través de Jesucristo. Ya nos habíamos ausentado por un tiempecito, una semana específicamente, una semana bastante ajetreada. Saludos a todas las personas que nos ven desde Estados Unidos, bastantes hermanos que nos mandan por ahí la analítica de YouTube, que nos observan en Estados Unidos. La primera parte que nos observan es México, la segunda parte es Estados Unidos. Casi está un porcentaje muy similar. Les agradezco a las personas que nos visitan desde toda la República Mexicana. Ojalá puedan dejar aquí sus comentarios de dónde nos visitan. Ojalá puedan darnos por ahí algún correo. Voy a dejar mi número de teléfono para cualquier persona que quiera contactarnos a través del teléfono. Este correo lo abrí, pero no lo he abierto todavía en mi página, porque el otro correo oficial estaba un poco difícil. Vamos a hablar hoy. Voy a poner aquí mi número de celular. A ver, creo que en Estados Unidos sería más 52. En Estados Unidos o de cualquier parte de la República nada más le agregan más 52. El número es 2294128747. Vamos a hablarlo por aquí. Y aquí abajo puedo aparecer. Pero voy a poner aquí WhatsApp. Perfecto. Vamos a estar por ahí. Una vez escribí en WhatsApp. WhatsApp es con 2P. Perfecto. Una disculpa por la autografía en inglés. Pero no pasa nada. Lo corregimos por aquí. Antemano también saludos para las personas que nos vengan en Colombia. Nos miran en Perú. Diferentes partes de Latinoamérica. En España también nos miran. Vamos a hablar de un tema un poco controversial que es el tema del diezmo. Vamos a empezar rápido con este tema que es del diezmo y lo vamos a hacer con el libro de Levíticos 27.13. Ok. Levíticos 27.13. Dice así. En el nombre poderoso de Jesucristo. El hijo de Dios. El hijo de Dios. El padre. Dice. Y si lo quisiese rescatar, añadirá sobre tu evaluación la quinta parte. Dice la palabra de Dios que en los mandamientos que Dios le dio a Moisés, ahí estaba escrito el diezmo para la nación. Para la nación de Israel, el pueblo de Israel. Pero si alguien quería, por ejemplo, rescatar algo de ese diezmo, tenía que pagar, aparte de ese diezmo, tenía que dar las dos quintas partes. Entonces, la quinta parte. También vamos a ir a el versículo 30 que dice, y el diezmo de la tierra, así como de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ella, la quinta parte. Entonces, a este diezmo se le atribuía otro porcentaje más que sumaría prácticamente un 30% de lo que tendría que dar la persona si quería rescatar algo de lo que correspondía al diezmo, conforme a la ley de Moisés. Hoy en la actualidad hay bastantes ministros o disque ministros, personas que ostentan un ministerio que piden el diezmo como si fuese una contribución gubernamental, algo donde el gobierno está cobrando mes con mes, como es el agua, la luz. En México hay impuestos como el predial, que es el uso de la tierra. Y de diferentes países, así de la misma manera está cobrando estas personas que se dicen llamar ministros, pero vamos a ver si son ministros conforme a la palabra de Dios. Porque si son ministros conforme a la palabra de Dios, tendrían que explicar las sagradas escrituras como están. En la ley de Moisés se contabilizaba el diezmo de los granos, se contabilizaba de las vacas, en especies, en aceites, en vino, todo esto era en especies, podría decir como tal. Pero hoy en día es algo monetario, y basándose en esa misma ley de Moisés, pero dice la palabra en Levíticos, que si algo se quería recuperar haciéndolo monetariamente, tendría que aportar la quinta parte de su precio por ello. Añadir, otra parte dice que tendría que añadir dos quintas partes. Añadir la quinta parte. ¿Qué quiere decir la quinta parte? De cinco, de un porcentaje de cinco, sería el veinte por ciento. Dividir, por ahí si tienen alguien que conoce matemáticas de fracciones, ojalá lo puedan analizar con la persona, pero es fácil, un cien por ciento, lo ponemos en cinco, y cada quien se divide en veinte, veinte, cuarenta, sesenta, ochenta y cien. Entonces sería un veinte por ciento, más añadido el diez, sería un treinta por ciento. Si esto fuese conforme a la ley, que estas personas lo están pidiendo, esto es lo que se debería hacer. Y ellos dicen, le están robando a Dios, muchas veces dicen esto, ¿no? Entonces desde ahí, desde este punto de vista, empezamos, empezamos mal con estas personas. Entonces dice el libro de Números dieciocho, veintiuno, dice, Y aquí, yo he dado a los hijos de Leví, todos los diezmos, en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El diezmo que se dio en el tiempo de Moisés, en el versículo veintiuno, de Números, especifica para quién fue, para los levitas, para los levitas del pueblo de Israel. Y era el diezmo del pueblo de Israel. Y no se acercan más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque no tenían heredad entre los hijos de Israel. Pero muchos de estos supuestos ministros tienen casas, tienen carros, tienen heredades. Entonces, aquí no estamos viendo la cuestión de no aportar al ministerio. Ese no es el tema. El tema es cómo es que roban a través del diezmo, y cómo es que mienten a través del diezmo enseñando doctrinas de demonios. Dice el 24, y ahorita vamos a ver por qué son doctrinas de demonios, cuál es el peligro, que aunque no parece, o parece algo insignificante, es algo que es muy grande. Porque los levitas han dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecen a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. O sea, qué era lo que ellos tenían que cumplir para tener el diezmo, que no tuvieran heredad, no tuvieran posesiones materiales, en los cuales tierras, si van a entender. Pero estos pastores, los pseudo pastores de Satanás, sí tienen heredades. Y es normal, todo el hombre hoy en día, no somos del activo de Levi. Tenemos una herencia, quizá por nuestros padres, quizá porque trabajamos, y está muy bien. Pero no es eso lo que estamos explicando. Estamos explicando que ellos se atribuyen para sí algo que no les corresponde. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarán a los levitas y les dirán, cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos, que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentáis de ellos en ofrenda mesida a Jehová el diezmo de los diezmos. Ellos sacaban el diezmo de los diezmos y vamos a ver qué es lo que hacían con esto. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto de larga. Así ofreceréis también a vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos, que os dividéis a los hijos de Israel y darás de ellos ofrendas de Jehová al sacerdote Aarón. Y ahí dice más adelante que se ofrecerán a viudas, a las familias, a los desamparados, todo lo que se recabara del diezmo de los diezmos. Y vemos que esto es un mandato Israel, pero que no se cumple, ni tan siquiera en la actualidad. Estas personas piden esos diezmos y no solamente los piden, sino que los están cobrando como si fueran una casa de préstamo o si fueran una tienda departamental que está cobrando intereses o está cobrando un impuesto. Cosa que esto no es algo que provenga de Dios. Dice Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, 27, 29. A ver, vamos a ver por aquí. Ok. Por aquí este... Vamos a buscarlo. Deuteronomio 14, 27. Dice... Y no desampararás a Levita que habitará en tu población porque no tiene parte ni heredad. Ok. No tiene parte ni heredad contigo. Prácticamente estaban destinados a no tener una heredad. No tenían una posesión. Su posesión era este diezmo en el cual hoy en la actualidad estos ministros de Satanás se están atribuyendo todo esto. Y dice el 28. A fin de cada tres años sacarán todo el diezmo. Aquí también nos lo menciona. De sus productos de aquel año y lo guardarán en tus ciudades y vendrá el Levita que no tiene parte ni heredad. Y dice... Y se le dará al extranjero, al huérfano y a la viuda. ¿Sí? Ok. Tampoco esto lo menciona ni mucho menos lo realiza. Es una práctica totalmente fuera de la doctrina. Dice la palabra de Dios que cualquiera que viniese y predicase una doctrina diferente el cual sea maldito. Así dice la palabra de Dios. Dice el libro de Maraquías 3, 9, 10. Malditos son con maldición porque vosotros la nación toda me has robado. Y... ¿En qué te hemos robado? Le decía la palabra de Dios. ¿En qué te hemos robado? No me han robado en vuestras ofrendas, en vuestras limosnas. Dice más adelante. Pero dice... Malditos sois con maldición. Y muchas veces se paran en los ministerios que ellos mismos han realizado porque no son ministerios guiados por el Espíritu de Dios. Y después de brincar, de saltar y de aventarse por diferentes lugares utilizando la emoción, el lavado de cerebro para manipular a las masas, le dicen a estas personas, ya cuando los llevaron a un clímax, a un clímax de emoción y de sumisión mental, les dicen Malditos sois con maldición porque vosotros la nación me has robado. Y le sacan este texto. Cuando aquí habla de qué nación está hablando de la nación de Israel. ¿Por qué razón? Porque en la nación de Israel se le dio este mandamiento como una constitución, como una ley que si la violaban traía un castigo, una maldición para ellos. Pero en la gracia esto fue totalmente cambiado. Totalmente cambiado. ¿Por qué razón? Porque la ley acarreaba maldición. La ley hacía conocer que el hombre era pecador y que no teníamos esperanza por nuestros propios medios de llegar a Dios. Por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad, por nuestros propios hechos. Dice la palabra de Dios que las obras más buenas del hombre vendían a ser como trapo de desmundicia. Entonces necesitábamos a un salvador, a un cordero inmolado, a un cordero perfecto que es y fue en ese entonces en la naturaleza humana el Señor Jesús. Entonces, a lo que vamos con esta cuestión que el Señor Jesús vino a cumplir todos estos mandamientos en el tiempo de la gracia que es totalmente diferente a lo que estos hombres perversos predican y ellos predican algo similar a Amos 4.4. Dice, id a Betel y prevaricad, aumentad, engigad la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Pero esta parte empieza con aunque castigado Israel no aprende. Empieza a decir cómo es que Israel daba sacrificios incluso a veces diezmaba cada tres días. Pero sus acciones eran contrarias a la voluntad de Dios. En Amos 4.4 lo pueden leer todo el texto para que vean el contexto de lo que se está hablando. Cómo a pesar de que hacían lo que supuestamente era cumplir la ley. Sus obras eran malas y Dios no las tenía en cuenta. Es más, eran aborrecidas para con Dios. De hecho, todo el libro de Amos habla de esta manera. De hecho, hay otra parte donde también dice de los instrumentos musicales. Quita de mí la moda de sus instrumentos. No porque fueran malos los instrumentos, sino porque la desobediencia del hombre había hecho que a Dios no le agradasen esos sacrificios ni los diezmos ni las alabanzas con instrumentos porque dice la palabra de Dios que mejor es la obediencia que los sacrificios y eso es a lo que nos llama el Señor a obedecer, no a seguir doctrinas de demonios. y eso es lo que son estos ministros apócrifos, estos ministros fragmentos de los que dice la Biblia que son ministros los llama asalariados, dice que son incluso algunos profetas pagados, profetas a la carta que dan profecías falsas a lo que el oído humano quiere escuchar semejante a aquellos hombres que leen las cartas a aquellos hombres aunque nos estamos olvidando un poco del tema pero estos farsantes de eso se agarran de eso predican esas doctrinas de herejías de demonios pero en el libro en el Nuevo Testamento nos habla el Señor de cómo es lo que debemos de hacer para ser agradables a Dios en cuanto a lo que nosotros queramos dar para el ministerio de Dios porque dice la palabra de Dios que Dios ama al dador alegre aquel que da voluntariamente aquel que como aquella mujer que dio aquellas blancas aquellas monedas que dice que ella lo dio porque así lo había propuesto en su corazón pero dice Hebreos 7.1 al 28 dice que somos nosotros de acuerdo al orden de Melquiseded Melquiseded siempre lo sacan estos falsos maestros estos falsos líderes religiosos pero nosotros vamos a ver que Melquiseded recibe el diezmo de Abraham de algo que no había trabajado Abraham pero él sí a pesar de que no había producido con sus manos esto como un trabajo de sembrar o de cultivar como lo marca el pueblo de Israel en el en el libro de de Levíticos o de Números conforme a la ley de Mosés él había obtenido esto y lo propuso en su corazón y así fue que lo dio dice vamos a leerlo rápidamente dice porque este Melquiseded rey de Salem sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo tenemos que ver que Melquiseded ya lo vamos a platicar que es una representación una representación que aparece aquí para señalar lo que vendría a ser nuestro Señor Jesús Jesús en los días posteriores dice aquí a quien a sí mismo dio a Abraham los días de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia o también rey de Salem esto es rey de paz que acuérdense que también dice la palabra de Dios que por eso les digo que es una representación no digo que era el Señor Jesucristo sino que es una representación que dice que llamará su nombre príncipe de paz entonces aquí dice que también es rey de paz sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida sino hecho semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre ok por eso les vuelvo a repetir que era una muchas cosas se llaman cristofanías pero es una representación de lo que vendría a ser un bosquejo de lo real y de lo verdadero que se cumple en Cristo Jesús el 4 considerad pues cuan grande era este a quien aún habrán el patriarca dio días model botín ciertamente lo que entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tiene un mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley quien lo tiene los mandamientos los hijos de Levi es decir que sus hermanos aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo a lo que tenían las promesas y sin discusión alguna el menor el menor es bendecido por el mayor y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive y por decirlo así en Abraham pagó los diezmos también Levi que recibe los diezmos o sea quien recibe todos los diezmos todo lo que nosotros damos nuestras primicias todo el señor jesús o sea eso es algo no monetario sino que hoy lo vamos a ver más adelante sino son las acciones todos nuestro propósito para expandir para predicar el evangelio que es un evangelio primeramente de redención para con el hombre para con Dios a través de jesucristo y en segunda es un es un evangelio de salvación porque porque dice la palabra de Dios que como si Dios rogase por medio de nosotros pero como es que rogamos por medio de nosotros porque la palabra de Dios nos hace embajadores del reino de Dios ese es el pasaporte y al dárselo a una persona no creyente no conversa se le da ese pasaporte que es la palabra de Dios no es el hombre que va a ir como un representante porque el único representante el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo un día lo vamos a analizar también este tema dice el once pues a la perfección fuera por el sacerdote levítico porque bajo él recibió el pueblo la ley quien recibió el pueblo de Israel que necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquiseded y no fuese llamado según el orden de Aarón ya esto quedó el orden de Aarón lo que ellos predican estos hombres ladrones el 12 dice ¿por qué cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambiado la ley? esto es indispensable si se cambió el sacerdocio también es necesario que se cambie la ley y estos hombres siguen predicando esa ley y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar porque manifiesto es que nuestro señor vino de la tribu de Judá de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio si nuestro señor vino de de la tribu que no recibió diezmos nosotros somos sacerdoces de acuerdo al orden de Melquiseded que es que el orden un bosquejo de Jesucristo nosotros somos sacerdocios sacerdotes de acuerdo al sacerdote supremo que es Jesucristo entonces si el sacerdote supremo que es Jesucristo no proviene del activo de Levi lo volvemos a reiterar hay infinidad de pruebas y que esa ley de Aarón tuvo que ser cambiada entonces estos hombres ladrones siguen predicando estas doctrinas que no son de la ley como tal sino que son de ellos que han transformado para robar a las personas por eso digo que son doctrinas de demonios el 15 dice y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquiseded se levanta un sacerdote distinto no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible pues se da testimonio de él dice tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquiseded aquí está hablando de nuestro señor Jesucristo queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia pues nada perfeccionó la ley nada perfeccionó la ley eso que ellos manipulan para robar y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios una mejor esperanza que la ley el 20 y esto no fue hecho sin juramento porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes pero este con el juramento del que le dijo juro el señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquiseded por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y dice el 23 los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que la muerte no podía continuar más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos este es el sacerdote pleno que tenemos en todos los que hemos sido llamados para ser ministros sacerdotes de un nuevo pacto no podemos estar predicando estas doctrinas de demonios que han cambiado estos hombres perversos como dice en el versículo 26 porque de tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente sin mancha apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos no dice ratero no dice mentiroso no dice calumniador no dice hereje no porque estos dice que por sus frutos los conocerás los frutos de estos pastores si falsos son todos estos que acabo de mencionar pero los frutos de este sumo sacerdote del cual un ministro de este sumo sacerdote debe de ser semejante predicar una doctrina santa inocente sin mancha apartada de los pecados para que a través de esto y de nuestro señor jesús seamos hechos como a su imagen a lo que él predica porque si nos decimos seguidores tenemos que predicar lo que el señor nos dejó que predicáramos conforme al espíritu de dios y dice el 27 porque no tiene necesidad cada cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primer sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituyó sumo sacerdote a los débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo al hijo hecho perfecto para siempre hecho perfecto para siempre es algo muy interesante ojalá lo podamos analizar como es que estas doctrinas pervierten la sana doctrina para obtener ganancias deshonestas y llevar a las personas a un lugar de perdición ¿por qué digo esto? porque muchas personas de este tipo están pidiendo estos diezmos cosa que ellos no tienen que hacer los únicos destinados para pedir estos diezmos era la tribu de Leví por ejemplo el señor Jesús fue la tribu de Judá y nunca pidió un diezmo porque dice que él cumplió la ley en todo en todo cumplió la ley del señor Jesús tenemos que recordar que el pueblo de Israel se separa en la tribu del norte que el pueblo de Israel y la tribu del sur que el pueblo de Judá se hace en dos naciones y dice el libro de Isaías que la tribu o las diez tribus que conjuntaban la tribu del norte o la ciudad del norte que estaban conformadas por diez tribus y que pusieron su propio rey y la tribu de Judá que era la tribu del sur que eran solamente Judá y la tribu de Benjamín Judá y la tribu de Benjamín como nación de Judá permanecieron pero la tribu de Judá y llevadas esparcidas por diferentes partes del mundo entonces el pueblo los levitas como tal el sacerdocio levita pues fue también esparcido entonces el señor Jesús nunca pidió diezmos por esa razón porque cumplió la ley en todo el apóstol Pablo era la tribu de Benjamín y tampoco pide diezmos por esa misma razón y ahorita vamos a ver entonces qué tipo de ofrenda es la que se da hoy en el tiempo de la gracia y la que no predican estos ladrones porque son ministros fraudulentos falsos mentirosos puestos por Satanás entonces tenemos que analizar esto porque es muy importante vamos a verlo por qué porque son rateros al pedir pero también el problema que causan a los oligreses al estar incitando a hacer esta mentira dice el libro de segunda de Pedro perdón segunda de Corintios nueve seis segunda de Corintios vamos a leerlo desde el uno dice cuanto a la ministración para los santos es por demás que yo os escriba pues conozco vuestra buena voluntad el cual yo me glorío entre los de Macedonia que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro cielo perdón vuestro celo ha estimulado a la mayoría pero he enviado a los hombres para que nuestro para que nuestro gloriarnos de nosotros no sea de vano en esta parte para que como lo he dicho estéis preparados no sea que si viniese conmigo o algún Macedonio os hallaren desprevenidos por avergonzarnos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad ante dice el 5 porque por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra que había pasado ellos habían tenido si la disposición una generosidad de dar de atender a los siervos de Dios dice el 6 pero esto digo el que siembra escasamente también se llegará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también se llegará los está motivando motivando a quien Dios nadie trabaja gratuitamente Dios no es un Dios que no vea las buenas acciones que las personas dan que los creyentes aportan conforme a la fe de Dios pero que es lo que pide que porcentaje es el que pide el Señor vamos a verlo en el 7 cada uno dio como propuso en su corazón el 10% el 20 el 30 lo que propuso en su corazón perversos no les digo a ustedes sino a estos hombres que predican doctrinas de perversión de error para enriquecerse no con tristeza si es con tristeza mejor no es nada ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia toda misericordia toda bondad de Dios a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra si que está diciendo que primeramente se abunde lo suficiente esto todo proviene de Dios y de ahí tengamos para aportar si para toda buena obra como está escrito repartió dones perdón repartió Dios a los pobres su justicia permanece para siempre entonces de lo recibido de la mano de Dios de eso mismo damos de lo recibido de la mano de Dios pero que porcentaje cada quien dio como propuso en su corazón no con tristeza no de mala gana porque razón porque había dos dos personajes Ananías y Záfira que dijeron voy a vender una heredad voy a recibir una posesión y voy a dar determinado porcentaje ellos así lo dispusieron en su corazón pero al final sustrajeron de que del diezmo de lo que se le había impuesto de lo que el ministro le había impuesto de lo que ellos mismos habían destinado entonces esto fue abominación delante de Dios porque ellos habían roto ese pacto que habían hecho con Dios por eso dice la palabra de Dios que cuando hagas juramento a Dios cuando hagas pacto cuando hagas promesa a Dios no tardes en cumplirlo porque Dios es un Dios de verdad entonces dice primera de Pedro uno cinco ruego a los ancianos que están entre vosotros y yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también partícipe de la gloria que será revelada apacentar la ley de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente voluntariamente como dijo Pablo nadie me quita esta mi gloria si que él trabajaba por su propia cuenta y muchas veces dijo el que no trabaje que no coma por esa razón era voluntariamente el servicio a Dios a la ley que claro había hermanos que se acercaban lo apoyaban y era de bendición pero él no buscaba eso no por ganancias deshonestas él no tenía esas ganancias deshonestas sino como ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado muchas veces no estas son mis ovejas y esas ovejas las tengo que trasquilar si no hubiese querido el señor que las que le sacara lana no las hubiera hecho ovejas así muchas veces de este tipo de de perversidades pasa por sus mentes y por sus palabras por eso dice la palabra de Dios que la abundancia del corazón habla la boca sino siendo ejemplar ejemplos a la grey el 4 y cuando aparezca el príncipe de los pastores el príncipe de los pastores nosotros somos pastores momentáneos servidores a ellos como dijo el apóstol Pablo pero hay un pastor de pastores que es nuestro señor Jesucristo en el cual estos ministros fractulentos están usurpando un lugar que no les corresponde vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria esos perversos no los que predican la doctrina verdadera de Dios igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros sumisos unos a otros no siendo uno mayor que el otro no queriéndose uno ser imponer como dice aquí no no esté con señorío ante los demás sino ser humildes unos a otros revistidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los sumisos creo que ha sido un tema bastante amplio ojalá dejen sus comentarios por aquí creo que ha quedado claro que ese ministerio que predica el diezmo es un hombres perversos doctrinas diabólicas humanas animales dice la palabra de Dios así lo dice doctrinas humanas diabólicas animales ¿por qué razón? porque son doctrinas de demonios así los marca las sagradas escrituras pero el problema principal no es que sean ladrones porque ellos saben muchos de los que son ladrones son hacen estos agrupaciones religiosas como empresas para hacerse rico de la fe y no viven por fe sino viven de la fe de los demás de las demás personas pero aquí el problema principal es que manejan este diezmo y lo manejan a la feligresía por ejemplo la mujer el hombre puede decir maldiciones puede vestir como quiera no les hablan de la santidad no les hablan del temor de Dios no les hablan de predicar no les hablan de dar buenos frutos pero si les hablan del diezmo y de los están dice y dice de la forma de que si ellos pagan su diezmo ellos van a recibir el reino de Dios a través de esos diezmos ya no van a ser justificados por Jesucristo sino justificados a través del diezmo como dice la iglesia católica justificados por María o como dicen otras religiones justificados por un líder religioso de la misma manera están siendo justificados por otro intermediario en este caso el diezmo algo tan falso porque como el libro de Amos dice aquellos diezmaban cada tercer día y aún así era abominable delante de la presencia de Dios porque no era conforme a lo establecido por Dios en la ley ahora en la gracia todavía queda más grande todavía queda más grande porque en la gracia tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento entonces de esta manera es predicar es hacer infinidad de cosas vamos a hablar cuáles son los frutos del espíritu en otro tema pero el libro de Santiago explica muy bien cómo debe ser cristiano moderar su lengua moderar su carácter todas estas circunstancias y no el creer que porque está uno diezmando va a estar comprando un terrenito en el reino de los cielos eso es una mentira totalmente así que tanto está por eso dice la palabra de Dios que un ciego como puede guiar a otro ciego los dos van a ir a un despeñadero y eso es el peligro de esas doctrinas de demonios que predican estos líderes supuestamente religiosos ojalá y podamos otro día abundar más en el tema los dejo porque ya son cuarenta minutos de que estamos platicando un saludo a todos me agrada mucho platicar con ustedes este es mi número de whatsapp ahí se le agrega nada más más cincuenta y dos si es fuera del del país de México y si es dentro de el territorio mexicano este es el teléfono Dios les bendiga en el nombre poderoso de su hijo amado Jesucristo Dios les guarde que no me agrega de su hijo amado y si es que no me agrega de su hijo amado el territorio